¿Qué es el consejero presidente Lorenzo Córdoba? ¿Qué es el consejero presidente? Un punto fundamental para la operación del Instituto Nacional Electoral en todas las elecciones que lleva a cabo este año y el siguiente. Voy a leer de manera textual, aunque no quiera el consejero presidente. La propuesta que hizo llegar el Consejo General del INE sobre la remuneración de los servidores públicos del Consejo General del INE. Para que no quede duda. Señor, representante, lo voy a interrumpir con una moción de procedimiento. Le propusieron a la señora del INE. Yo soy el que conduce la sesión, señor representante. Le voy a pedir que al señor secretario ejecutivo... Qué necedad, Rivera. ...y fue el recordatorio de todos los que estamos integrando esta sesión. Está usted interrumpiendo en una intervención, no sé si... No tengo mis atribuciones. Está... Le voy a pedir al secretario técnico a la... Está usted interrumpiendo la participación de un partido político. Yo tengo la libertad de plantear los puntos o las cuestiones que yo... Está usted interrumpiendo la moción, señor representante. Le voy a pedir que se ciña la legalidad, al menos en esta sesión. Así que, en términos de la ley, le voy a pedir al señor secretario que le recuerde a este consejo cuál es el punto de... Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, número de plazas... Va a ejercer mis atribuciones de suspender, de retirar de la palabra, señor representante. Están acostumbrados a las normas. Que todos, para que una... Como ocurre en democracia, que todos nos ceñamos a las reglas del juego, que... Sobrevencia. ...desarribuyen las sesiones. ...expresión de las personas. Usted no me puede interrumpir, por favor. Me está usted interrumpiendo la... Españeros, el apoyo técnico les voy a pedir que me permitan cumplir... ...el reglamento y, en consecuencia, desahogar mi moción. Si el orador se aparta de la cuestión en debate o hace alguna referencia que ofrenda a cualquiera de los integrantes del consejo, el presidente, es decir, un servidor, le advertirá sobre la posibilidad de retirar el uso de la palabra. Si el orador reitera su conducta, el presidente podrá interrumpir su participación y retirar el uso de la palabra. Le voy a pedir, señor representante, que en aras de la cordialidad no me haga ejercer el reglamento y que por primera vez en la historia de esta institución tenga que aplicar un reglamento que no quiero aplicar en la parte conducente. Entonces, le voy a pedir, por favor, señor representante, que con respeto, respeto a la investidura y recordándole que usted protestó cuando tomó posesión como representante suplente de su partido, protestar, guardar la constitución y las leyes que le llamaban, y de ahí se deriva el reglamento de sesiones, se ciña cortésmente al reglamento. Entonces, tiene usted la palabra con la advertencia en términos reglamentarios que acabo de formularle. Continúe, por favor. Está usted siendo autoritario, consejero presidente. Y voy a ser un presidente de libertad de expresión. Se lo adelanto desde ahorita. Hay una moción, señor representante, si es de procedimiento. Se la voy a conceder al consejero Uqui Vespadas. Sí, es de procedimiento. Muy respetuosamente, me permito solicitar a esta presidencia, declare un receso para poder, durante él, lograr condiciones que permitan el mejor desahogo de una sesión que se ha estresado innecesariamente y que, me parece, debe reconducirse. En síntesis, solicito un receso. En aras de... Hola, ¿qué tal? Estamos aquí desde el Consejo General del INE. Para informarte que hace unos momentos pasó un hecho sin precedentes. El consejero presidente de esta institución, Lorenzo Córdoba, le cerró el micrófono a una de las representaciones de los partidos políticos. Estábamos a punto de revelar y decir cuál fue la propuesta que este Consejo General le mandó a la Cámara de Diputados sobre los salarios excesivos y millonarios, no sólo de las y los consejeros, sino de sus asesores, secretarios particulares, secretarios privados, secretarios técnicos. Y como lo dijimos así, abiertamente, lo anunciamos en la sesión del Consejo General, el consejero Córdoba se enojó mucho, me cerró el audio y no me dejó terminar mi participación. Tuvimos que ir a un receso que pidió el consejero UKIP y bueno, ahí se pusieron de acuerdo los consejeros, las consejeras, los representantes del PAN, del PRI, del PRD y bueno, también agradecer a los compañeros del PT y del Verde que nos apoyaron en todo momento. Y regresamos después a la sesión, de manera muy concreta hablamos de 10 asesores del Consejo General del INE que cobran más de 2 millones de pesos al año, mucho más de lo que gana el presidente. Sólo un botón de muestra de la serie de excesos y de privilegios que le propuso el Consejo General del INE a la Cámara de Diputados. Y lo que no querían era que lo dijéramos, que lo dejáramos sentado para que se caiga la mentira que han estado diciendo una y otra vez, de que se les está asfixiando, de que se les está haciendo un recorte. No hay tal recorte, no hay tal asfixia, lo que hay es una serie de excesos, una serie de desproporciones en los salarios, en los gastos que está teniendo esta institución y lo vamos a seguir dejando claro. No nos vamos a callar, vamos a ejercer nuestro derecho de libertad de expresión de manera plena, aunque al consejero presidente de este Instituto Nacional Electoral no le guste. Vamos a seguir denunciando todas estas situaciones, lo dijimos desde el principio de que llegamos aquí y lo vamos a continuar haciendo. Vamos a dejar también en este hilo de tweets la información que no nos dejaron terminar de decir, para que quede claro. Y la fuente oficial, porque aquí no estamos diciendo mentiras, estamos solamente revelando el exceso de propuesta presupuestal que hizo este Consejo General y que por supuesto la Cámara de Diputados rechazó. Muchas gracias y buenas tardes.